Así de confundido me tienes ¿Qué? Aguanta, aguanta Chicos, no sé ustedes, pero estoy alucinando, creo A ver, a ver, a ver, ¿qué? A ver, a ver, a ver A ver si lo miro del lado derecho Chicos, esto es para bomberos nivel 8 ¿Este es el diablo, güey? No mames Cuando tu hermano rompe un mando Y te dice que no le hagas nada Porque solo fue un accidente Y la vida no es así La vida es complicada La vida es un puñetazo Cuando tus compañeros discuten Si era la A o la B en el examen Y tú pusiste la C Caray, creo que todos son tontos, menos yo O en tu mamá, vas por tus calificaciones Estamos perdidos Estamos perdirijillos Estamos perdirijillos Estamos perdirijillos Cuando vas al cine Pero al cine en 4D Eso sí que es otra onda Bueno, después de muchísimo tiempo Y mucho esfuerzo Al fin acabé de pagar Todas las cuotas del televisor Algunos centímetros más tarde Disculpe señor Sí Pero, ¿qué podría pasar si por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? El 100% ¿Estás escuchando? Sí ¡Sí! ¡Sí! Quiero dominarlo ¡Hacer lo mío! Aunque luego me aburra y me estorbe Y llegue a odiarlo ¡Madres! ¡Qué pedo! Mamá Me iré a cortar el pelo Mis amigos me acompañan Bueno, hijo Solo nadan Pendejadas Madre Nada que las partes de Exodia Esto es otro nivel ¡Qué elegancia! ¡Qué elegancia! Estás bien pendejo Bien pendejo Cuando ves una cucaracha Pero era un espejo ¿Qué? La tierra es plana ¿De qué estás hablando, Moe? Es cierto Porque si fuera redonda Se llamaría redondeta Y no planeta Y tú eres Simón José Antonio De la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte Y blanco ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Chicos, hasta me cansé Policía en Europa Uy 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 ¡Oh my gosh! Policía en Latinoamérica Uy 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 Tengo Menos Menos, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Presidente se equivoca En una soma Y le llueven las críticas Jamás seré presidente Después de 19 años Descubrió que su esposa Era hombre Así soy yo Un hombre De sorpresas Cuando tu mamá dice Que te quitará el plan de internet No 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 ¿Bot será para darte uno mejor? Ah, caray Eso sí me interesa Oh my gosh Oye 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 La seguridad Esto se va a prender chicos Esto se va a prender Ser una basura para ti Pero para mí es una genialidad ¿Cómo detectar a un otaku? Messi Chao Chao Ser una basura para ti Pero para mí es una genialidad Cuando le enseñas a tu abuela A comer con palillos Ah, como los chinos Pues sí wey, no mames Y te descuidas dos minutos Eso sí que es otra onda Noticia Este chico hizo un enorme retrato de su crush Porque es lo que un hombre hace Con 800 cubos de Rubik's Y fue rechazado No No fueron los aviones La bella mató a la bestia Cuando el flujo del grupo No trae el material Pero igual Colabora lo más que puede Mira ese potencial Y eso que decían Que nunca iba a servir Para nada Qué bonito Juegan los vídeos en el parque Aguanta Aguanta ¿Qué es esto? Simpson Usted es diabólico Cuando finalmente Terminas tu tarea A las 3 A Amy But el profe no va Por un demonio Lo que faltaba Primera pregunta del examen ¿De dónde son los mayas? Buena pregunta hermano Buena pregunta Yo De Miami Vamos a jugar algo Ustedes me hacen un depósito Y yo tengo que adivinar ¿Quién fue? Imbécil Te crees muy gracioso Oye Si Cuando ya no sabes A dónde viajar Y viajas en el tiempo Yo te conozco Cuando te bajas del bus Y ya no tienes tu celular El mago Brian Lo ha hecho otra vez Fue divertido Mientras duró Carlito 12 años Su mamá le dio dinero Solo para media hora De Playstation Otro que se pone a reír Como menso ¿Qué? Cuando eres un pescador Que sale de pesca A pescar pescados El para qué cosa de quién Y pescas un pescado Con tu caña de pescar Que sirve para pescar pescados La que parece de limón Es de Jamaica Pero sabe a tamarindo Cuando me dicen Que no les gustan los perritos Deshonor Deshonor sobre toda tu familia Toma nota Deshonrada tú Deshonrada tú Vaca Guas guas Por cada cosa estúpida Que vea Pondré un peso En este bote de mayonesa Cuando tu amiga habla Con quien te cae mal Deshonor Deshonor sobre toda tu familia Toma nota Deshonrada tú Deshonrada tu vaca Disfruta la vida Sal de tu casa Compra la ropa que te guste Viaja Yo Os pido mucha atención Porque en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Oh my god A ver, a ver ¿Qué pasó? Oh my god No No Fuera Impulso de idiotes ¿Me veré muy mamón Si saco a Rocky A pasear? No, no Otra pregunta Nada más ¿No te parece eso ¿No te parece eso? Inbécil Cuando de pequeño Estabas en la sala De espera del dentista Y al otro lado Había un niño llorando Caracas inútiles Hoy es un plantilla Para morir Hacer un meme En Pixar Oh my god Hacer un meme En photoshop Hacer tu meme En find Hacer tu meme En fideos Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¿Cree que asuste a los niños? A los niños Les va a dar pesadillas A los padres ¡Suscríbete al canal!